Oye tú, ¿vienes por el evento The Games? Llegaste al canal indicado, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Y si necesitas más ayuda, únete a mi Discord. Ahora sí, empecemos con el video. Bueno gente, ya estamos aquí como lo que es justamente en lo que sería en el juego del The Games. Y sí, justamente ya han pasado creo como más de 5 horas que no he subido video. Y bueno, es que literalmente he estado grabando algunos gameplays para poder justamente empezar a subir lo que sería el tema de los próximos videos. De los siguientes videos que voy a estar subiendo y de ahí irme a descansar un poco porque la verdad es que ya no doy más con el sueño. Pero bueno, ahora simplemente nos vamos a dirigir a lo que sería el tema del juego de Dresden Press para justamente poder conseguir lo que sería el tema de la cine misión. Que la verdad es bastante fácil y sencilla, no es algo del otro mundo realmente. Así que simplemente como les mencioné tendríamos que buscar lo que sería el tema del juego aquí dentro del The Games. Y simplemente nos unimos a lo que sería el tema del juego de Dresden Press. Pero bueno, en este caso justamente una vez que estemos aquí dentro del juego simplemente lo único que vamos a tener que hacer va a ser justamente empezar una partida. Y vamos a tener que participar en dúo con otra persona para poder justamente conseguir lo que sería el tema de la primera misión. La cual sería quedar al menos en el top 1 o top 3, top 1, top 2 y top 3 de justamente lo que sería el tema de la competencia que se elija. Ok, justamente en este caso como les menciono sí o sí tiene que ser en dúo. En este caso aquí estoy con mi novia Cel, como ya les mencioné justamente. Y en este caso nos hemos puesto en dúo para poder hacer lo que sería el tema de la misión. En este caso una vez que ustedes ya están aquí dentro de la partida lo único que van a tener que hacer va a ser como ya mencioné lo que sería el tema del tema que les pide vestirse. En este caso pues aquí nos pide lo que sería el tema de un jugador de fútbol. Y bueno, ya la única idea que se me ocurrió interesante y que directamente vino a mi cabeza fue hacerse el típico vestido o outfit de un jugador de Manchester City. O sea, literalmente como el conjunto de buzo. Bueno, ya eso fue lo que hice con este avatar. Y la cosa es que quedó algo así como van a estar viendo justamente en batalla. Lo curioso de todo esto es que literalmente llegamos al top 2. Bueno, literalmente éramos solamente 4 personas jugando en el juego. Pero bueno, igualmente como top 2. Entonces en este caso vemos aquí justamente conseguiríamos lo que sería el tema del primer emblema de la primera misión. Justo también en el mapa normal, por así decirlo, en el vestíbulo donde te vistes. Bueno, aquí tendríamos lo que sería el tema del primer genie. El cual aparece cada cierto tiempo. Es decir, los genies están aquí pero aparecen cada cierto tiempo. No van a aparecer al momento de iniciar la partida. Como era en el caso de los tics los cuales sí aparecían al momento de que, bueno, literalmente al momento de que inicie la partida. Ya simplemente tendrías que buscar lo que era el tema de los tics, ¿no? En este caso pues aquí simplemente aparece lo que es el tema de cada cierto tiempo. Pero bueno, el siguiente genie justamente lo tendríamos en esta zona de aquí. Simplemente conseguiríamos lo que sería el tema de este. Y aquí tendríamos lo que sería el tema de dos genies. Y bueno, ya una vez justamente también estemos en el lobby. Simplemente vamos a conseguir lo que sería el tema de los siguientes genies. Los cuales se encuentran fácilmente por aquí. En este caso aquí como les muestro lo que sería el tema de las misiones. A los cuales ahorita les voy a enseñar como vamos a conseguir las siguientes. En este caso aquí tendríamos lo que sería el tema del tercer genie. Y el cuarto genie lo tendríamos en el portal donde justamente vamos a dirigirnos para la siguiente misión. En ese portal justamente tendríamos lo que sería el tema del cuarto genie. Ahora según el video nos va a faltar un genie. El cual les voy a explicar como conseguirlo al final del video. Una vez que ustedes entrenan lo que sería el tema del portal. Los va a llevar justamente lo que sería el tema de este lobby. ¿Y qué vamos a tener que hacer aquí? Bueno lo que vamos a tener que hacer aquí simplemente va a ser llegar al menos en el puesto número 4. Hacia bueno o sea por así decirlo no llegar al final sino mantenerse en el puesto número 4. Hasta que se acabe el tiempo para que justamente tendrían lo que sería el tema del emblema número 2. El cual la verdad también como menciono es bastante fácil aprenderse lo que sería el tema de este lobby. Y superar a la gente que está en el tema del lobby. Porque no es como algo súper súper complicado la verdad. En este caso como vemos justamente aquí quedé lo que fue el tema de puesto número 4. Que es lo peor encima. Y van a ver que igualmente me dieron lo que fue el tema del emblema. Ahora en este caso ahora para poder conseguir lo que sería el tema de la siguiente misión. El cual es el de la sirena. Simplemente vamos a tener que entrar al portal de atrás. Y una vez que estemos justamente aquí. Simplemente ahora tendremos que esperar a que inicie lo que sea el tema de esta carrera. Si esto va a ser una carrera de sirenas. Y tienes que llegar al menos en el top 3. Para que justamente te cuente lo que sería el tema de la victoria. En este caso aquí van viendo justamente que estoy en el top número 1. Y llegamos al final de la carrera. Y justamente vemos que conseguimos lo que sería el tema del último emblema. Ahora simplemente nos faltaría conseguir un genie más. Para poder terminar lo que sería el tema de la misión del evento. Pero para poder conseguir lo que sería el tema del último genie. Antes de terminar con el video. Simplemente vamos a tener que subirnos por este pequeño lobby. La verdad que yo al principio no le tenía fe. Por eso decía no me da flojera completarlo. Pero luego lo fui completando. Y me fui dando cuenta que justamente el siguiente genie. Lo encontraríamos en este lobby. Simplemente hay que saltar aquí, aquí y listo. Pasamos a lo que sería el tema. Es un lobby laberinto por así decirlo. Lo cual la verdad también lo hace bastante interesante. Una vez que vemos aquí simplemente nos subimos. Y aquí vamos a encontrar lo que sería el tema del último genie. Y así habremos conseguido lo que habrá sido el tema. De todas las emblemas del evento de Dresto Impress. Pero bueno gente. En este caso ya se lo hubiera aquí. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!